12 cartas de Shivananda 1. Perfección en Yoga Niño del néctar, puedes convertirte en un yogui perfecto cuando alcanzas el nivel de la superconciencia. Los pensamientos sobre el pasado y la preocupación sobre el futuro son un obstáculo en la meditación. 2. Cuando las ondas intranquilas de la mente decrecen, aparece gradualmente la felicidad divina. 3. El mayor bien es la visión de la verdad eterna e imperecedera en su propio ser. 4. Que puedas destacarte como un yogui dinámico. Que el Señor te bendiga. 5. Shivananda 5. Carta 2 Dinámica de las fuerzas impulsoras 6. Alma inmortal La espiritualidad es un motor en la evolución. La llama del Shiva quiere reunirse con su fuente para Brahmán. 7. La revelación comienza a operar cuando la razón se hace a un lado. 8. Ármate con el escudo del discernimiento. 9. Lleva una vida de calma, fuerza, serenidad y paz mediante la meditación. 9. Que el Señor te bendiga. Shivananda 10. Carta 3 10. Verdadera caridad 11. Caridad implica ser amable y cariñoso. 11. Olvidar y perdonar algún mal que te hayan hecho también es caridad. 12. Una palabra amable dicha a un hombre que está sufriendo es caridad. 12. Incluso un poco de meditación te protege del miedo a la muerte. 13. El progreso espiritual no es medido por el Shiddhis, poderes, sino solamente por la profundidad de tu dicha en meditación. 14. Que el Señor te bendiga. Shivananda 14. El proceso del Yoga 15. El propósito de la vida es tomar conciencia de la divinidad esencial en el hombre. 15. La ciencia del Yoga señala el camino. 16. El Yoga es principalmente un proceso de cultivo de uno mismo. 17. La práctica del Yoga hace a la vida plena y completa. 17. La práctica del autocontrol, el equilibrio mental, la sinceridad, la compasión, la pureza, el desinterés y la meditación constituyen el proceso del Yoga. 18. Que el Señor te bendiga. Shivananda 18. La disciplina ética es un requisito indispensable para la indagación filosófica y la experiencia del ser. 19. La ética es una investigación respecto a la naturaleza del bien y se ocupa de un análisis de los conceptos de lo bueno y lo malo, la virtud y el vicio, lo correcto y lo incorrecto. 20. La bondad es el amor en acción. 21. La bondad suprema es Dios. 21. La bondad es virtud, es benevolencia. 22. Que el Señor te bendiga. 22. Shivananda 22. Carta 6 23. Esencia de la vida espiritual. 24. Tranquila, prometedora, hermosa, radiante, siempre pura e inmortal. 24. Es la naturaleza de la conciencia interior, el atman que se extiende por toda la creación. 25. Tomar conciencia de este ser interior es la esencia de la vida espiritual. 26. Elimina todo lo que sea negativo y desarrolla todo lo que sea sublime y bueno. 26. Que el Señor te bendiga. 27. Shivananda 27. Tú eres eso. 27. La experiencia del ser no es un estado de inexistencia ni un simple vacío. 28. Está aquí y ahora. 29. No es nada que tengas que recuperar. 29. No necesitas obtener o alcanzar al atman o el ser supremo. 29. Tú eres en verdad el atman. 30. La conciencia del ser puede ser experimentada por hombres y mujeres mientras vivan en el mundo y desempeñan sus deberes diarios. 30. Que el Señor te bendiga. 30. Shivananda 30. Carta 8 30. Ayudas para la experiencia del ser. 31. Brahman, el ser supremo, puede ser experimentado por el método de visión directa o intuición. 31. La generosidad, el amor a todos los seres y el amor a Dios son las tres ayudas para la experiencia del ser. 31. Sin la disciplina preparatoria apropiada, uno no puede comprender ni descubrir las verdades de los Upanishads o el Vedanta. 31. Que el Señor te bendiga. 31. Sabe que el Señor es lo real en medio de las cosas irreales. 32. Recuerda a Dios, repite siempre su nombre, medita en él, siente su presencia en todas partes. 32. Confía en el Señor, entrégate a él, te bendecirá con paz, dicha, plenitud, prosperidad, inmortalidad, salud y éxito. 33. Que el Señor te bendiga. 34. El gran fin de la vida humana es alcanzar a Dios. 34. Ten el deseo intenso de tomar conciencia de Dios. 35. Mediante una vida de servicio, devoción, purificación, caridad, shadhana y meditación. 35. Alcanza la conciencia más elevada del ser y vive en la suprema felicidad. 35. Paramananda. 36. Que el Señor te bendiga. 36. Shivananda. 37. Carta 11. 37. El sendero hacia la paz. 38. La paz del Eterno es estable, siempre la misma. 39. Paz es el estado feliz y natural del hombre. 39. La generosidad, el desinterés, el desapego, la ausencia del sentido de posesión y de anhelo, la devoción a Dios, el autocontrol y el control de los sentidos y la mente, producen felicidad y paz interior. 39. La paz de Dios satisface tu corazón. 40. Experimenta esta paz suprema por medio de la devoción y la meditación. 40. Que el Señor te bendiga. 41. Shivananda. 41. La paz de Dios satisface tu corazón. 42. Experimenta esta paz suprema por medio de la devoción y la meditación. 41. Carta 12. 42. La fe atrae la gracia. 42. Ni el arte, ni la ciencia, ni la erudición son necesarios para acercarse a Dios o tomar conciencia de Él. 43. Lo que se requiere es un corazón puro, con amor y devoción a Dios. 43. Un corazón resultantemente determinado a dedicarse sólo a Él, por Él y por amor a Él. 44. La base de la vida espiritual es la fe absoluta en Dios. 45. Esto atraerá pronto la gracia de Dios. 45. Que el Señor te bendiga. 46. Shivananda. 46. El Señor te bendiga. 46. El Señor te bendiga. 46. El Señor te bendiga. 47. El Señor te bendiga. 47. El Señor te bendiga. 47. El Señor te bendiga. Gracias por ver el video